El parqueo Santa Fe, conocido por ser un punto de compra y venta de artículos para reparación, antigüedades y otras curiosidades, está por cerrar sus puertas. Según los vendedores, el terreno ha sido vendido. Estimosamente nos tenemos que ir porque aquí se va a construir algo parecido a una cinematografía, nos explicaron y que van a remodelar el cine Libertad. Toda la manzana entera va a ser remodelada, reconstruida para un nuevo proyecto. El grupo de aproximadamente 60 vendedores que serán desalojados tienen hasta el 31 de agosto para desocupar el terreno. Ellos aseguran que no contaron con el tiempo suficiente para desalojar el lugar, ya que solo han tenido nueve días para ello. Esto ya lo habían vendido y los dueños, los antiguos dueños, nos tuvieron la molestia de decirnos por lo menos un mes antes. Le pedimos a nosotros a ellos, ya como alcaldía, le pedimos que nos dieran ellos un mes, ya que con los dueños, los que nos alquilaban, pues no dijeron nada y aún no dicen nada. Nos cobraron un mes de septiembre y no vamos a estar ni siquiera una hora. Algunos comerciantes afectados han dicho que se les ha ofrecido un espacio en los alrededores del mercado central. Sin embargo, otros comentaron que aún no hay nada seguro y serían ellos mismos quienes avisen sobre su nueva ubicación. Estamos cerrando las cosas, estamos cerrando un ciclo nosotros como cheles chatarreros. Les vamos a tomar la palabra aquí a los señores de la alcaldía y al gobierno para ver si nos hacen ese favor. Y cuando ellos ya nos den el lugar y ya lo tengamos ya seguro, nosotros vamos a decir y vamos a reiniciar y igual vamos a hacer una gran liquidación de precios, mercadería totalmente nueva. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.